Ok, entonces empezamos. Uno de los conceptos más importantes que habíamos registrado, sobre todo en el tema de monitoreo, es el de volar. Entonces, el grado, como recordamos, es el grado importante, pero, digamos, cuantificado para que podamos estar en el grado de avance del proyecto. Entonces, yo hice hace unos años un video que sigue estando bastante vigente. Entonces, lo he apuntado en la sección 3, el video, pero lo vamos a estudiar un poquito ahora, así que podríamos, la intención sería revisar un poco qué conceptos, y voy a necesitar que me confirmen algunas cosas por el chat o por vos, respecto a estas curvas, ¿no? Entonces, a veces son un poquito complejas, entonces, el video, este segmento o esta secuencia de diapositivas puede ayudar un poco a que se comprenda mejor, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con esta curva, que se llama la curva de seguimiento del proyecto, y entender más o menos qué posibilidades de variación tiene y qué hacer cuando se cambia el alcance en un proyecto. Entonces, y luego aterrizar con el concepto de SPI y CPI, que son importantes. Eso lo vamos a ver en un momento, cuando entendamos la dinámica del monitoreo. Entonces, voy a cambiar a otro PPT que está también colgado en la base. Ok, entonces, la propuesta en este diagrama es, se trata de simular la construcción de un pórtico de ladrillos, de 13 ladrillos, y está simplificado al máximo, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos comprender, por favor, no le presten mucha atención inicialmente, o ya lo pueden hacer cuando revisen personalmente el video o el PPT, pero de momento, prestención nada más a la síntesis de gráficas que se ha hecho, ¿no? Entonces, siempre en un sistema de monitoreo existe la parte de maqueta, que es la que estoy marcando y que está marcada con el título de planificado. Y existe la parte real o de verificación en campo, ¿no? Entonces, la idea de esta metodología de valor ganado es que siempre tiene que haber una comparación entre lo planificado y lo real. ¿Ok? Entonces, la curva que está diagramada en la parte inferior derecha, digamos, ahí debería mostrarse tres curvas. La curva de valor planificado, la curva de valor real o gasto real, y la curva de valor ganado. Entonces, esas son las tres variables que plantea el PMI para poder hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es la conclusión que vamos a sacar acerca de qué indicadores podemos utilizar para poder hacer un monitoreo efectivo de un proyecto, ¿no? Entonces, los ladrillos van a significar lo que vimos en la sesión pasada como componentes. Entonces, en este caso, lo que estamos simulando es tener 13 componentes en total, ¿no? Entonces, solamente como referencia, en este caso estamos asumiendo 2 dólares de costo total de cada ladrillo puesto, ¿no? O sea, el proyecto total costará 26 dólares porque estamos hablando de 13 ladrillos a 2 dólares. Lo que estamos simulando es que cueste un dólar comprar el ladrillo y un dólar instalar el ladrillo. Entonces, eso totaliza 2 dólares por cada ladrillo. Entonces, el primer concepto que quisiera que afirmemos es el concepto de curva de planificación. El concepto de curva de planificación es la previsión que se hace de a qué ritmo voy a tener los componentes instalados. Y, por favor, presten mucha atención al concepto que estamos definiendo. El valor planificado no es a las actividades que se hacen, sino el valor planificado registra el logro que se ha alcanzado. Entonces, si en adelante a ustedes les preguntan, ¿qué se monitorea prioritariamente? Si las actividades o los logros, entonces ustedes tendrían que responder con absoluta claridad que son los logros. Los logros son los que se monitorean. Entonces, el valor planificado mide no el grado de esfuerzo que se ha hecho, sino a qué ritmo voy a ir logrando las cosas. Entonces, como esta curva es acumulada, la curva roja, entonces esta curva representará cómo voy incrementando el logro hasta poder completar el equivalente a 26 dólares que representa el alcance. ¿Se entiende? O sea, los 26 dólares es el presupuesto planificado. Recuerdan que anteayer mencionábamos que había que calcular el presupuesto planificado total. Entonces, si yo sé que en este proyecto absolutamente sencillo y simplificado va a haber 13 ladrillos y que cada ladrillo me cuesta 2 dólares instalado, entonces el proyecto costará 26 dólares. Y ese es el presupuesto planificado total. Ese es el 100% del valor planificado total. Y esa curva me representa el camino entre 0 y 26 dólares. Entonces, la curva de valor planificado es una curva que define el ritmo al cual voy a incrementar el valor planificado a lo largo del periodo del proyecto. Y en este caso, por favor, noten que en el ángulo superior derecho va a aparecer el día que estoy refiriendo con esta diapositiva, el día 0. Es decir, el día 0 yo tengo que tener una hipótesis de a qué ritmo voy a avanzar en mi proyecto y a qué ritmo voy a incrementar la importancia de mis entregables o componentes. Hasta ese punto, espero que esté claro, cualquier pregunta, por favor, simplemente la ponen en el chat. Entonces, ¿qué es lo que veo en la fotografía real? No veo absolutamente nada. Quiero decir que el día 0 no he logrado nada de los ladrillos. El día 0 tengo algo planificado, pero esto es un poquito confuso porque en realidad el día 0, si bien es cierto que esta es la maqueta total, no es que tendría que tener la maqueta total. Entonces, vamos a irnos al día 1 para poder ser más evidentes. Entonces, si pudiera, por favor, les rogaría que contesten. Son preguntas muy breves y muy fáciles. Entonces, en la gráfica ustedes ven dos panoramas, dos pantallas, vamos a decir. Una pantalla que es de lo que debería ser que es el planificado y una pantalla de lo que realmente es que es el real. Entonces, la pregunta es, ¿en este punto, en el día 1, lo planificado es igual a lo real? En términos de ladrillos, en términos de costo, en términos de avance. Lo que vemos es efectivamente que es exactamente igual. Es decir, nuestro plan era tener dos ladrillos colocados y están los dos ladrillos colocados. Eso se refleja en las curvas en que los colores verde-amarillo están presentes ahí, ¿no? En el punto 4, en el punto de 4 dólares. Es decir, ese punto quiere decir que tengo 2 dólares de un ladrillo, 2 dólares de otro ladrillo y el monto representativo es de 4 dólares en total, ¿ok? Entonces, la razón por la cual los tres puntos están superpuestos es porque tanto la importancia planificada como lo realmente instalado, como el gasto, fíjense cómo tres variables distintas están coincidiendo, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual las curvas están superpuestas. Día 2. ¿Cuántos ladrillos debería tener según lo planificado? Instalados. La pregunta es, ¿cuántos ladrillos, según lo planificado para el día 2, debería tener instalados? ¿Nadie? 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 Hola. ¿Nadie se anima? ¿Cuántos ladrillos debería tener instalados según lo planificado? Correcto. Cuatro ladrillos. Ahora, la pregunta es un poco diferente y todavía no se va a notar la diferencia entre esta pregunta y la primera porque en la siguiente diapositiva probablemente haya algo diferente, ¿no? Pero, entonces, voy a hacer, esta vez voy a avanzar rápido por, digamos, el cuántos, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos ladrillos realmente tengo en el campo, en terreno, en la fotografía real? En este caso, también cuatro. Entonces, las curvas están completamente superpuestas, tanto en el día 1 como en el día 2 y las curvas efectivamente ya están totalmente superpuestas. Esto quiere decir que lo planificado hasta ahora es exactamente igual a lo real. Y todo esto viene de que, no de que se haya hecho las actividades, hasta ahora no nos hemos preguntado nada de las actividades, nos hemos preguntado de ladrillos instalados. Traducido a los proyectos informáticos, etcétera, lo que tenemos, el trabajo previo que tenemos que hacer, el trabajo previo que tenemos que hacer en los proyectos informáticos es definir esos ladrillos, que esos ladrillos no necesariamente van a ser entregables físicos. Pero hasta este momento podemos hacer una verificación de que lo que diseñamos en la maqueta para el día 2 es igual a lo que obtuvimos en el terreno para el día 2. Genial. Entonces, ahora sí vienen las preguntas un poquito más complejas. Día 3. Voy a hacer preguntas distintas. Y les pido que pongan atención a lo que yo estoy preguntando. ¿Cuántos ladrillos debería tener instalados el día 3, según lo planificado? Lo que veo en la figura es que son 6 ladrillos. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuántos ladrillos veo en el terreno real? La pregunta sería, ¿cuántos ladrillos vemos? ¿Cuántos ladrillos hay? Independientemente de cómo estén. Se entiende, ¿no? La diferencia. Entonces, nosotros podemos estar viendo 6 ladrillos, podemos estar viendo 6 servidores, podemos estar viendo 6 módulos, podemos tener 6 equipos de hardware comprados, pero eso no es lo que hay que preguntarse. Lo que hay que preguntarse es, ¿cuánto valor? ¿Cuántos ladrillos están correctamente instalados según la maqueta que habíamos diseñado para el día 3? Esa es la pregunta que hay que hacer. Correcto, Eduardo. Entonces, son solo 5 ladrillos están instalados de acuerdo a planos, de acuerdo al plan. Entonces, esa es la pregunta que alude, no sé si fue el mismo Eduardo o alguien más que preguntó anteayer, ¿cómo se podía definir valor ganado? ¿O cuál era la fórmula de valor ganado? Bueno, el valor ganado se detecta en campo. No hay forma de calcularlo por fórmula. Lo que detectamos en campo es cuánto de, qué porción del alcance realmente se ha hecho de acuerdo a lo planificado. Y obviamente ese plan tiene que estar revisado y tiene que estar aprobado, pero ese plan a ese punto representa el valor que estamos generando para poder satisfacer la demanda de mejora de una operación. En este caso, no quiero adelantarme todavía al cierre de todo, pero, digamos, lo que estamos mejorando al construir un pórtico que de repente lo estamos construyendo a la salida de un almacén, digamos, para poder hacer un registro de código de barras del material que entra y sale al almacén, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos con el pórtico es mejorar la operación de registro de entrada y salida de materiales de almacén, por ejemplo. Entonces, siempre mejoramos una operación. ¿Y qué pasa con ese ladrillo rojo que está mostrado ahí? Que tiene una deficiencia de calidad respecto al estándar de calidad que habíamos planteado en el plan, en el plan de gestión del proyecto. ¿Ok? Entonces, ahora vámonos a la curva. Ahora vamos a analizar las curvas. La curva roja, digamos, que está detrás de la amarilla y toda esta trayectoria permanece igual, porque no hemos hecho... Después vamos a ver opciones en las cuales podríamos cambiar esa curva roja. Pero, de momento, no compliquemos ninguna situación y simplemente vamos a decir que la curva roja es absolutamente rígida y no experimenta cambios. Entonces, esa curva roja está ahí detrás de la amarilla y se completa hasta el final. Es la única curva que podemos tener planteada, porque como es una hipótesis de cómo se va a desarrollar el proyecto, entonces sí puede estar hasta el día final, que es el día 7, el día esperado en que deberíamos concluir este proyecto. ¿Ok? Ahora, eso es evidente, ¿no es cierto? O sea, la curva roja, voy a retroceder solamente para hacerlo evidente, la curva roja desde el primer día está igual. Es decir, el primer día, segundo día, tercer día, está idéntica. Entonces, no hay variación. La curva verde es la curva de valor ganado. Ya hemos dicho que el valor ganado denota el logro realmente alcanzado. Entonces, es lógico que la curva verde no esté a nivel de 12, que si, digamos, 6 ladrillos a 2 dólares por ladrillo, me totalizan 12 dólares. Ese sería el nivel de valor planificado que yo he previsto. El nivel de valor ganado debería ser 12, pero como solo tenemos 5 ladrillos, entonces 5 por 2 es 10. Entonces, el nivel de la curva de valor ganado está solamente a 10. Entonces, hasta este punto, lo que entendemos es la curva verde, que es la de valor ganado, está en 10. O sea, se ha aplastado la curva acumulada en relación a la curva de valor planificado y la curva de valor planificado mantiene su pendiente. La pregunta es, ¿por qué la curva amarilla, que es la del gasto efectuado, no ha bajado tan bien? O sea, la curva amarilla representa el gasto real, el dinero efectivo que ha salido de las arcas del proyecto para poder lograr esa situación del día 3. Entonces, ¿por qué la curva amarilla sí está en 12, mientras que la curva verde está en 10? La curva amarilla representa el gasto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si yo multiplico 2 dólares por 5, me sale 10. ¿Alguien tiene una idea de por qué el gasto se mantiene en 12? Así es, Eduardo, nuevamente acierta. Es decir, yo he gastado comprando un ladrillo, he gastado instalando ese ladrillo, el sexto ladrillo. Entonces, el hecho de que un componente haya carecido de calidad completa, no quiere decir que yo no he gastado en ese componente. Entonces, aquí empieza a distanciarse el concepto, o de repente a reconocerse un poquito lo que en algunos textos le llaman el costo de la no calidad. Es decir, la instalación de este ladrillo ha sido inútil. Eso es lo que simboliza esta expresión. Y lo que yo quisiera que, si bien es cierto que esta lámina no vincula todavía o no incluye explícitamente el concepto de requerimiento o requisito, algo que sí es evidente es que efectivamente, por ejemplo, el alineamiento del ladrillo con la columna o la forma de unirlo a la columna, al haber fallado, lo que se ha hecho es dejar de cumplir determinados requisitos. Entonces, eso es lo que estamos testificando en este proyecto hasta el día 3. Vamos a un día más, al día 4. El día 4, igual con respuestas muy rápidas, quisiera que me ayuden, ¿cuántos ladrillos deberían estar completamente instalados? ¿Cuántos ladrillos deberían estar completamente instalados el día 4, según la curva roja? Lo que grafica esta maqueta es que para ese día, para el día 4, tengo 6, 7, 8 ladrillos. Entonces, esos 8 ladrillos multiplicados por 2 dólares, me sale 16 dólares. Entonces, la curva roja está a la altura de 16 dólares. La curva verde me denota el trabajo que he logrado. Ahora, vamos a decir que en este día, lo único que he podido hacer es sacar el ladrillo incorrecto y ponerlo a un costado. Y eso me ha tomado todo el día. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos ladrillos están correctamente instalados en la foto real? Son 5 los ladrillos que están instalados y lo que denota en la curva verde es que esa curva verde no está progresando. O sea, se ha estancado. Entonces, tanto el día 3 como el día 4, el nivel de la curva verde es de 10. Ahora, ¿qué pasa con la curva amarilla? Ya sabemos que la curva roja para el día 4 debería estar en 16, la curva verde está en 10 porque se ha estancado. Pero la curva amarilla, que es el gasto, ¿por qué sube a otra pendiente diferente que la curva verde? Sube debido a que yo he tenido que pagarle a alguien. Para que haga el esfuerzo de quitar ese ladrillo sin haber generado avance. Entonces, yo puedo tener en un proyecto actividades, sobre todo las correctivas, que no me generan avance, pero me ayudan. Me ayudan porque me van a desentrampar la posibilidad de, en adelante, poder avanzar mejor. Pero yo podría tener actividades que no me generen avance. Entonces, yo no tengo por qué el valor ganado, nuevamente, no detecta el grado de actividad que tenga un proyecto. El valor ganado detecta cuánto del alcance se está logrando. Entonces, esto lo digo porque en muchas ocasiones he visto sistemas de monitoreo de proyectos que están basados en actividades y que registran el número de horas invertidas por los trabajadores o el monto que se les ha pagado. Y eso son opciones incorrectas. O sea, no se debería proceder de esa manera. Entonces, si no se entendió el por qué la curva amarilla sigue subiendo, entonces simplemente me avisan. Pero hemos llegado a la explicación de por qué esa configuración de curva para el día 4. Entonces, seguimos avanzando. El día 5, yo tengo 6 ladrillos. El nivel de la curva está en 12. El de la curva verde está en 12. Yo ya debería, mientras tanto, mi maqueta sigue avanzando tal cual había estado planificada. Entonces, ahora mi maqueta está en 6, 7, 8, 9, 10 ladrillos. O sea, está en el punto de 20. Y ya registro una diferencia notoria entre la curva roja y la verde y también con la amarilla. Sigo avanzando, digamos que recupero ritmo. El hecho de encontrar, por ejemplo, curvas paralelas significa que estoy avanzando al mismo ritmo. Pero al haber perdido ritmo en el progreso de la curva verde, entonces yo tengo, lo que estoy experimentando es una distancia. O sea, ya a pesar de que mi ritmo podría ser el mismo. Entonces, si alguien ve trabajando continuamente al equipo del proyecto, no necesariamente significa que está todo bien. Entonces, podría convivir un buen ritmo de avance ya con un retraso. Entonces, vamos a explicar eso al final cuando hayamos terminado de escribir las curvas. El proyecto termina en el día 7, estamos ya en el día 6, entonces debería pasar solamente un día para que el proyecto haya terminado, supuestamente. Entonces, a este punto, el día 7, la curva roja ha alcanzado el máximo punto, 26 dólares. Ese punto que es el presupuesto planificado total no se altera. No se altera, después vamos a ver una posibilidad de alteración, pero eso es ya un cambio de alcance. Pero, de momento, tenemos ese alcance, es decir, ese día, el día 7, lo planificado es el proyecto completo, el alcance completo. Entonces, pregunta, hasta ese punto, ¿cuánto se ha logrado de ladrillos correctamente instalados? Ya el día final del proyecto, el día 7, donde la maqueta me dice que ya debería tener los 13 ladrillos colocados, ¿cuántos ladrillos he logrado instalar correctamente? Claro, en realidad son 10 si consideramos 2 medios ladrillos, ¿no? O sea, para simplemente como conteo de ladrillos completos. Entonces, son 10 ladrillos que equivalen a 20 dólares. ¿Cuánto he gastado hasta ahora? Digamos que no he tenido más alejamientos, si ustedes notan el paralelismo entre la curva amarilla y verde, quiere decir que ya no he tenido sobrecostos adicionales, pero ya generé una distancia entre el gasto y el avance, y el avance real. Entonces, esto es muy importante notarlo, ¿no? O sea, yo tengo, acuérdense que la curva roja y la curva verde simbolizan avances físicos, mientras que la curva roja simboliza el avance físico planificado o previsto, la curva verde representa el avance físico real. La curva amarilla no representa ningún avance físico. La curva amarilla representa el gasto, el dinero que yo he gastado para poder lograr esto. Entonces, la pregunta sería ahora, me disculpan un ratito, voy a pedir un poquito de silencio en una sala. Ya, disculpen. Entonces, en este punto lo que necesitamos entender es que ya debería haber terminado el proyecto, pero puede ocurrir una falta de comprensión o una confusión en la que podríamos caer. Y es la siguiente. ¿Cuál valor es mayor? ¿El valor del valor planificado para el día 7 o el valor del monto gastado para el día 7? El valor planificado es 26, el valor gastado es 23 sobre 24. Entonces, el valor planificado es mayor. Alguien, miren la pregunta incorrecta que podríamos hacer. Podríamos decir, hoy día es el día 7, es el día final del proyecto, y ¿cuánto deberíamos haber gastado? Entonces, una respuesta descuidada. Fíjense que no es mentira, ¿no? Es absolutamente cierto. El día 7 deberíamos haber gastado 26 dólares. Y si ya hemos gastado, efectivamente, 24 dólares. Y no estamos mintiendo. No, él está mintiendo. Es decir, habíamos previsto gastar 26 y hemos gastado 24. Entonces, alguien que más bien interprete incorrectamente esta respuesta, sí podría decir, bueno, entonces hemos gastado hasta el día de hoy menos de lo que deberíamos haber gastado. Y entonces podríamos generar la falsa idea de que hemos ahorrado. Entonces, a menudo ocurre esto. ¿Por qué? Porque los proyectos no tienen necesariamente definidos los ladrillos de manera tan explícita como nosotros lo hemos dibujado en esta maqueta. Entonces, mucho más en proyectos sociales, mucho más en proyectos contextuales, y por supuesto que hay un riesgo importante en proyectos informáticos, porque el proyecto informático, no sé si ustedes me validarán esta afirmación, pero, digamos, no necesariamente tiene fronteras definidas a veces, sino más bien las fronteras son las funcionalidades que se logran con los usuarios finales de algún servicio, de algún software, de algún aplicativo, ¿no? Salvo que sea, por ejemplo, igual, con el hardware, creo que, si ustedes no me corrigen, creo que se pretende casi lo mismo. Es decir, el hardware ayuda a que un servicio o una operación del usuario final tenga un grado mayor de efectividad o de precisión o de rapidez, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que iría yo es a que, fíjense lo importante que es definir fronteras. Y yo estoy completamente seguro que no va a ser fácil, pero para eso hemos diseñado el coaching, pero, digamos, no va a ser muy sencillo dibujar esos ladrillos para nuestros proyectos, pero vamos a tener que hacerlo. Es decir, tenemos que garantizar que tengamos la posibilidad de definir eso. Y en eso consiste el plan de gestión de un proyecto. O sea, en dibujar los ladrillos correctamente y saber cómo van a ensamblarse entre ellos totalmente. Entonces, ¿hemos terminado o no hemos terminado el proyecto? Definitivamente no hemos logrado terminar el proyecto hasta el día que habíamos planificado. Entonces, ¿debemos o no continuar? Por supuesto. O sea, tenemos que agregarle más días. Entonces, vamos a ir registrando. Después yo quiero hacer una síntesis para definir qué indicadores o qué parámetros vamos a concluir acerca del proyecto. Entonces, seguimos avanzando al día 8. El día 8 hemos logrado... Fíjense que acá tal vez alguien ha incrementado un turno nocturno o algo así, porque el ritmo de incremento del valor ganado ha subido, tiene una pendiente mayor, sigue en paralelo la curva amarilla, quiere decir que no hay sobrecostos adicionales. Y acá ya notamos una característica interesante, que es que la línea amarilla ya superó el tope de la curva roja. Entonces, lo que hemos detectado ahora es que el valor real, el gasto real, ya superó los 26 dólares. Ya estamos en 28 dólares de gasto y la pregunta sería, ¿hemos terminado el proyecto? Todavía. ¿Cómo sabemos que no hemos terminado el proyecto desde el punto de vista del diagrama? Porque la curva verde todavía no ha llegado al nivel horizontal de la curva roja. ¿Qué quiere decir eso en términos efectivos? Que lo fotografiado en lo real todavía no es igual a lo que debería haberse logrado el día 7. No, entonces, la maqueta completa está, a partir del día 7, voy a retroceder, a partir del día 7, el día 6 todavía no, faltaba un ladrillo, pero el día 7 en adelante la curva, perdón, la maqueta de lo planificado va a estar completa siempre. Entonces, digamos, tal vez la curva roja, tal vez lo correcto sería prolongar esta curva, voy a tratar de hacer el diagrama más rápido, digamos, esta curva roja debería permanecer, ¿no? Debería permanecer, ¿no? Entonces, a partir de ahí la curva roja va a extenderse. Y lo que vamos a ir detectando es que la curva amarilla ya superó ese nivel. ¿Es normal que pueda superar o es un defecto metodológico que estamos introduciendo? Es normal, porque el valor monetario no tiene ninguna restricción. O sea, podría disparárselos el gasto y nadie, o sea, no habría una auto, no hay un autocontrol. Eso hay que controlarlo desde antes, ¿no? Entonces, en cambio, el valor ganado no ha llegado todavía hasta el nivel del valor planificado máximo. Después quiero hacerles una pregunta respecto a dónde podría llegar el valor ganado. Entonces, día 9, el valor ganado alcanzó 26 dólares. Entonces, en lo real, en lo real quiere decir que hay 13 ladrillos colocados de acuerdo a la maqueta diseñada. O sea, no 13 ladrillos como sea, sino 13 ladrillos completamente de acuerdo y ensamblados de acuerdo a lo planificado. Eso es valor ganado. Entonces, solo entendido así el valor ganado es que vamos a poder operar con curvas. De lo contrario, si tenemos un concepto equivocado de valor ganado, si lo hacemos equivalente a actividades, a esfuerzo, etc., vamos a tener muchos problemas en utilizar. O sea, no va a servirnos utilizar las curvas de valor ganado. Entonces, acá se plantean varias preguntas, ¿no? En principio, el valor ganado, esto es para que lo piensen un rato, pero sí les pido, por favor, que me respondan. El valor ganado, ¿podría superar el tope de la curva roja? En algún caso particular, para un proyecto en particular, el valor ganado total, ¿puede superar al valor planificado total? ¿En qué caso sería? ¿Qué querría decir eso que ha ocurrido en la realidad? El valor ganado, o sea, respondo a Edward, que manifiesta que en caso de incumplimiento de meta. A ver, o sea, quiero entender bien lo que estás afirmando, Edward. Tú dices que se haya reducido la cantidad de requisitos a cumplir. ¿Algo así? ¿Quiero entender? Creo que no son los términos apropiados que estás usando. O sea, los requisitos, a ver, la sumatoria de requisitos es equivalente al alcance total. O sea, todos los requisitos que se ponen, eso representa el alcance total de un proyecto. También, obviamente, la sumatoria de entregables es equivalente al alcance total. Entonces, si nadie ha alterado el alcance, si nadie, todo el mundo dijo, este pórtico tiene 13 ladrillos alineados de acuerdo a planos y tienen que estar sólidos al momento de fraguar y tienen que tener tal altura y tal ancho y ahí termina. Esos son requisitos y definen, los requisitos ayudan a definir el alcance. Si nadie altera eso, esa sería la pregunta, ¿no? Si nadie altera eso, el valor ganado, que es la detección del avance respecto a un plan, ¿podría superar al plan? ¿La curva verde puede subir más arriba del tope de la curva roja? Correcto. Entonces, nos dimos cuenta de esta definición que es muy importante. Es decir, no hay forma porque el valor ganado está definido como un porcentaje del valor planificado total. O sea, el valor ganado jamás será superior al valor ganado. O sea, es como decir, no puede haber más del 100% que hemos definido. Podríamos estar en 90, 95, pero no podemos superarlo. ¿Por qué? Porque está definido en función de, ¿no? Entonces, algo que sí podría ocurrir es lo que voy a diagramar a continuación. Y es algo que sí podría ocurrir es que la curva verde vaya trepando hasta... Podría haber otra curva verde alternativa, obviamente, a esta que está diagramada y es la que estoy indicando aquí, ¿no? Podría haber una curva verde, una curva de valor ganado que vaya a un ritmo mayor a la de valor planificado. Sí. ¿Eso qué significaría? Que el equipo del proyecto está construyendo el proyecto o está implementando el proyecto a una mayor velocidad de la que se había previsto. Y eso puede ser en toda la extensión. Es decir, esta curva verde puede variar desde hacerse sumamente rápido hasta hacerse más y más lenta. Y obviamente podría haber retrasado mucho más. Pero jamás dejará de tener esa coincidencia con el punto final del valor planificado. Entonces, como ya hemos dicho que el valor planificado, una vez que llega el día final y si hay retrasos se estanca, entonces esta curva roja simplemente se va a prolongar y siempre estarán juntos. Siempre habrá un diseño de esas dos curvas en donde sus extremos estén juntos. ¿Qué pasará en este caso? Simplemente que de aquí hasta el día final esta curva se prolonga. Simplemente el proyecto termina formalmente el día que se había planificado, pero ya se habían concluido los entregajes. Entonces, esas variaciones puede haber. ¿Tengo algún tipo de restricción para la curva amarilla? No tengo ningún tipo de restricción porque esa curva amarilla podría crecer o ser menor. Si, por ejemplo, yo había planificado con determinados costos de mercado y de pronto esos costos bajan, entonces la curva amarilla quedará bastante por debajo. Eso quiere decir que ya se empiezan a generar algunos conceptos. Entonces, los conceptos que quiero compartirles los voy a ir explicando un poquito ahí en el mismo diagrama, pero voy a ir siguiendo las preguntas pertinentes. ¿Qué significa... ¿Qué significa... ¿Cómo le puedo llamar a la distancia que ha quedado entre el punto final, la distancia horizontal que ha quedado entre el punto final de la curva verde? Ojo que estoy mencionando... Estoy comparando la curva verde con la roja. Es decir, el punto final de la curva verde y el punto final de la curva roja están distanciados horizontalmente. ¿Esa distancia horizontal qué representa? Representa tiempo, representa costo, representa valor. ¿En qué eje lo estamos poniendo? ¿En el eje del tiempo o en el eje del valor? O sea, en el eje del tiempo correcto. Entonces, esto representa un tiempo. Un tiempo... Representa un tiempo que la... Este... El momento en que ha culminado el proyecto es posterior al tiempo en que debió culminar. ¿Y cómo se le llama eso en lenguaje cotidiano? Cotidiano, atraso o retraso. Entonces, esa distancia horizontal entre el final... Tiene que ser horizontal la distancia, ¿no? Entre el final de la curva verde y el final de la curva roja es el retraso. ¿Qué pasaría si la curva verde ha terminado como en el ejemplo que yo diagramé después? Que es, claro, el valor ganado se obtuvo mucho antes que el valor planificado final. Entonces, a esto le llamaremos un adelanto. Es decir, ha terminado antes de lo que se dio planificado. Entonces, yo puedo tener adelantos o atrasos. Como en este caso. Ahora, vamos al otro tipo de curva. Que sería vertical. Perdón, el otro tipo de distancia. ¿Cómo le podemos llamar a la distancia horizontal, perdón, a la distancia vertical entre el final de la línea amarilla y el final de la línea roja? Es decir, ya estamos hablando de una distancia vertical. Ya estamos hablando de, probablemente, montos, ¿no es cierto? O sea, esta columna ahí son montos, mientras que la línea X es tiempo. Entonces, ahora, la distancia vertical entre el punto final de la línea roja y el punto final de la línea amarilla, que es gasto, ¿qué simbolizan? ¿Cómo le llamamos en el día a día? Solíamos llamarle sobrecosto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo había previsto que cueste al final. Ojo que esto es al final. Todas estas mediciones tienen que ser al final del proyecto. Entonces, yo había previsto que cueste 26, pero terminó costando 30. Entonces, tengo un sobrecosto. ¿Qué hubiera pasado si, aun cuando haya trazo, la línea amarilla terminara más abajo? Es decir, por ejemplo, voy a aprovechar esta línea para, pero vamos a transformarla en una línea amarilla. Ok, entonces, ¿qué hubiera pasado si la línea amarilla termina debajo? Voy a exagerar un poquito más. Digamos que hubiera terminado debajo de la línea, aun cuando el proyecto terminó atrasado, pero si el punto final de la línea amarilla está por debajo del punto final de la línea roja, esto es un ahorro. A esto, a esta distancia, se le llama ahorro. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, hay algunas fórmulas que tenemos que, con esto, luego de las fórmulas podemos tener un pequeño break de 5 a 8 minutos. Entonces, algo que si necesitamos saber es, entonces, dado que yo tengo valor planificado, más o menos grande, valor planificado, valor ganado, valor real. ¿Qué? Se fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Hola? Yo no te escucho. ¿Sí? Oye. Creo que solamente es que decidí hablar. Entonces, valor ganado sobre valor planificado o valor ganado sobre valor real. Tengo esos dos valores que son distintos. ¿Se recuperó el audio, Edward? ¿Se recuperó el audio? ¿El audio es ok? ¿El audio es ok? Hola, 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 1, 2, 3. Voy a intentar terminar para ver si solucionamos en el PIB. A este valor se le llama SPI, que a este valor... A este valor de la relación entre valor ganado y valor planificado, que quiere decir la distancia entre la distancia horizontal, digamos, sería... Este valor... Y esta ya sería durante el proyecto. Entonces, la relación... ¿Sus? ¿Así? Ok. 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 Entonces, la relación entre este valor... La relación entre este valor y este valor para un mismo... Para una misma línea horizontal, es decir, para un mismo periodo, esa relación entre valor ganado y valor planificado se le llama SPI. Ok. ¿Y qué quiere decir... ¿Cómo va a funcionar? Por ejemplo, en el caso que el valor ganado esté por debajo del valor planificado como en este caso... Voy a quitar estas flechas para que no haya... Pero digamos, en este caso, en el día 6, por ejemplo, el valor ganado es 16, el valor planificado es 24. Entonces, acá en la fórmula será, el valor ganado será 16, el valor planificado será 24. Entonces, la relación entre valor ganado y valor planificado es mayor o menor que 1. La relación es, el SPI será menor que 1. Y eso denota que el proyecto está con atraso. Igualmente, en ese mismo caso, vamos a tomar el mismo día 6, el valor ganado está por debajo del valor real. Entonces, vamos a... El valor ganado es 16, el valor real es 20. Ahí dice que se llama el CPI, podemos detectar que es menor a 1. Entonces, en ambos casos, experimentamos... En ese caso, lo que estamos experimentando es un sobrecosto. Entonces, en cada uno de estos casos, el hecho de que estos indicadores, SPI y CPI, sean menores a 1, quiere decir que estamos en una situación negativa. En una situación, digamos, en un caso, estaremos hablando de atraso, atraso temporal del proyecto. Y en otro caso, estaremos hablando del sobrecosto. Entonces, ¿qué querrá decir, digamos, qué pasaría si estos valores fueran diferentes y fuera el SPI mayor a 1 y el CPI mayor a 1? Estaríamos hablando de adelanto y ahorro. Entonces, ¿puede darse una situación de atraso con sobrecosto? Sí, correcto. ¿Puede darse una situación de adelanto con sobrecosto? Sí. ¿Puede darse una situación de atraso con ahorro? Sí. Todas las situaciones son viables. Porque siempre y cuando estemos hablando de durante el proyecto. No sé si Edward volvió a conectarse y si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto. Ok, entonces, si no hay preguntas, cortamos durante... Ah, ¿volviste a ingresar? Edward, está sin audio. No sé cómo darse. Ya no puedo darse. Algo de ese tipo. Gracias. 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 sucesión de fases y actividades en una línea de tiempo, pero siempre, o sea, ¿qué es lo que quiero diagramar con esta diapositiva? Que siempre se tendrá actividades y fases amarradas a hitos. Los triángulos invertidos denotados con H son hitos, hito A, B, C, D, etc. Entonces, lo que notamos, en realidad debemos entender el proyecto como una red de hitos que están siempre conduciéndose hacia el alcance. El alcance final es lo que queremos lograr al final del proyecto. Lo que hemos visto en las diapositivas anteriores como la maqueta final, digamos. Eso es lo que queremos lograr. Una maqueta bien hecha en donde podamos registrar el valor ganado total. Un valor ganado total igual al valor planificado total. Eso es lo que queremos alcanzar. Entonces, una forma de entender la actividad, acá le he puesto de título anatomía y fisiología de la actividad, que es cómo funciona una actividad. La actividad consume recursos, consume presupuesto, o sea, o el presupuesto incluso también podría entenderse como consecuencia del uso de recursos materiales y humanos. Los requerimientos condicionan el entregable y la actividad se dirige hacia el entregable. La actividad genera el entregable, la actividad construye el entregable. Lo mismo podría entenderse para la fase. No sé si tenemos una... no tenemos una diapositiva en particular, pero igual si yo pongo fase y aquí pongo componente, casi que podría hacerse totalmente equivalente. Entonces, simplemente es exactamente lo mismo. La actividad genera el entregable, los requerimientos o requisitos condicionan el entregable. La actividad consume recursos materiales y humanos y eso significa presupuesto. O sea, eso genera un presupuesto. Esos son los componentes de la actividad. Entonces, ¿cómo se enlazan al resto del proyecto? ¿Cómo se enlazan las actividades al resto del proyecto? A través de una red de entregable. Hemos visto en la sesión anterior. Entonces, hay un concepto de secuenciamiento de las actividades. Entonces, las actividades... hay algunas actividades que pueden estar enlazadas unas con otras. En este caso, la actividad A, la actividad B, la actividad C. Sin embargo, hay un concepto que se le llama el límite del plazo. Es decir, ahorita tenemos un problema en el Estado que es la planificación de los Juegos Panamericanos, que generalmente se planifica en seis años y ya vamos tres años y no hemos empezado en Perú. Entonces, es un asunto, claro, para quien está preocupado en el asunto es bastante crítico. Entonces, una... esa frontera, es decir, yo no puedo empezar antes de tal punto porque empezar antes significaría no contar con el presupuesto, etc. Y tampoco puedo terminar después de determinado límite. A esa frontera se le llama los límites del plazo. Entonces, si bien es cierto yo puedo generar un proyecto como yo quiera, es decir, yo podría poner actividades que salen de la frontera del límite de plazo, eso no es aceptable necesariamente. Entonces, existe un límite gerencial de cómo plasmar actividades. Entonces, algo tengo que hacer con esas actividades para que... y es más, o sea, yo podría tener, como en este caso, una secuencia de que yo necesito que termine la actividad A para que empiece la actividad C. Entonces, a esto se le llama concatenación o secuenciamiento de actividades. Entonces, lo que se me va a generar por lo general es una restricción, es decir, no puedo dejar las actividades A y C así. Tal vez la actividad B puedo dejarla así porque de alguna manera está dentro del plazo, pero la actividad A y la actividad C no puedo dejarlas así. Aparte, si yo, por ejemplo, retrocediera la actividad C hasta un punto determinado, lo que va a ocurrir es que tengo que retroceder la actividad A porque yo no puedo empezar la actividad A, perdón, la actividad C a menos que termine la actividad A. Entonces, de una manera u otra yo tengo absolutamente enlazados esas actividades. Entonces, vamos a retornar a la posición inicial. Yo tengo que... no me basta con retroceder o con adelantar una actividad porque están enlazadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir la duración de las actividades A y C. Necesariamente, ¿para qué? Para poder cumplir con los límites del plazo. Entonces, hay técnicas que se usan para poder reducir la duración de las actividades, pero eso depende de la naturaleza de la actividad. Entonces, hay actividades que sí, por su naturaleza, voy a poder reducirlas, por ejemplo, poniendo más personal. Por ejemplo, si yo estoy pintando un área, ¿no es cierto?, unos determinados metros cuadrados y estoy usando cuatro operarios, si yo duplico los operarios voy a poder hacerlo en la mitad del tiempo. Pero, si yo siembro un terreno para poder obtener productos en un periodo determinado y ese producto demora seis meses en brindar fruto o ocho meses, vamos a decir, seis meses en poder ser cosechado, no depende, no va a depender ni del número de agricultores que yo ponga, ni de la cantidad de agua, ni de la cantidad de tierra, no depende de ningún otro factor. Es decir, ese es un proceso que naturalmente tiene esa duración. Entonces, no se puede forzar. Entonces, habrá actividades que no hay posibilidad de reducir, a las cuales no es posible reducir su duración. Entonces, ¿qué hay que hacer? reducir el alcance. Es decir, ya no construir una, no aspirar a hacerlo en ese tiempo, simplemente anular, incluso ha habido ocasiones en las que los proyectos tienen que cancelarse, ¿no? Porque es inviable hacerlo y nadie va a aprobar, nadie va a aprobar la ejecución de un proyecto a media, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿dónde vienen los errores? Y es lo que vamos a discutir en unos 20 minutos, que es cuando se aprueban proyectos sin tener en cuenta esa restricción. Entonces, ahora estamos solamente en el ámbito del proyecto y lo que estamos planteando es el respeto a los límites del plazo. Ok. Entonces, a esas, esta es una definición que se usa mucho en la gestión estandarizada de proyectos, en el PMDOCA, y es que a esas actividades que están tocando las fronteras de los límites de plazo y que están como ajustadas por el plazo, a esas actividades se les llama rutas de calidad. Ok. ¿Ok? Como sería un concepto un poco más matemático de esas actividades. El estándar de vista es lo siguiente. Son aquellas actividades que si se incrementa ligeramente la duración, ese incremento genera un incremento de la duración del proyecto. ¿Entiendes? O sea, si yo incremento ligeramente la duración de la actividad C, incrementaré la duración del proyecto. Ok, es lo que ocurrió. Entonces, se le llama actividades de cadena crítica o de ruta crítica a las actividades cuya alteración en la duración tiene un impacto directo en la duración del proyecto. ¿Ok? Ahí, Alunta, esa es la diagramación de actividades que hay que hacer. Entonces, antes de entrar al siguiente tema que es gestión de riesgos, quisiera dar opción, algunos segundos, a ver si hay alguna pregunta desde este punto. Los dos temas que hemos cubierto ya son el de gestión integral de valor ganado y, digamos, cómo funciona un cronograma con las restricciones propias de las actividades. Entonces, ¿todo bien? Pasamos al tema de gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene, según el estándar, seis procesos y, digamos, recordando lo que hemos visto hasta ahora en el ejemplo de diagrama de red que le hemos puesto, que estamos usando desde las sesiones pasadas, siempre hemos visto entregables, indicadores operativos, componentes, requisitos y hasta ahora no habíamos explicado, hemos explicado todos ellos, pero hasta ahora el que no habíamos explicado es el de los riesgos. Entonces, voy a darles dos conceptos de riesgos. Uno que está muy, muy pegado a tal como está planteado en el estándar del PMDOCA, que es lo que vamos a ver a continuación, y en paralelo les voy a dar alguna recomendación de hacia dónde estaría yendo una reflexión un poquito más actualizada de gestión de riesgos. No quiero decir que esto no se use, sino que quiero justamente compartirles en qué situaciones se puede usar estas técnicas de gestión de riesgos. Entonces, primero vamos a ir un poquito al concepto de riesgo, pero antes sí quiero plantearles cómo es que el PMDOCA plantea estos seis procesos. Entonces, primero, el primero es que plantea la planificación de toda la gestión de riesgos, luego plantea la identificación de riesgos, el análisis cualitativo del riesgo, el análisis cuantitativo del riesgo, la respuesta, perdón, la planificación de respuestas a riesgos y el control de riesgos. Entonces, el concepto básico es que, por ejemplo, en la colisión del auto, el riesgo existe porque no hay certeza de la ruta. Entonces, el riesgo de un choque se da porque no depende todo de mi voluntad. Es decir, un conductor puede estar siendo tremendamente responsable, pero si el otro conductor no es igualmente responsable, entonces puede ocurrir un accidente. Entonces, la calle es libre, las reglas de tránsito reducen el riesgo, pero no lo eliminan. El manejo preventivo mitiga el riesgo, pero no lo elimina. Entonces, la pregunta es, ¿es medible el riesgo y se puede anticipar esa medición del riesgo? El riesgo, vamos a ver que, entonces, según el estándar de gestión de riesgos, perdón, de gestión de proyectos, el riesgo es un evento o condición inciertos que en caso se produzcan, tienen un efecto ya sea positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como el tiempo, el costo, el alcance o la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y puede tener uno o más impactos. Pero digamos, es un evento, es un evento que proviene de una situación de incertidumbre que rodea al proyecto. Nadie puede estar seguro de qué efectos, nadie puede estar seguro de la forma como va a ser implementado el proyecto. Nadie va a estar seguro exactamente de la forma como va a ser implementado un proyecto. Entonces, para eso se hacen anticipaciones y se puede gestionar ese riesgo. Lo que no se puede hacer es anticipar todos los riesgos exactamente como va a ocurrir. Muchos de ellos podrían no ocurrir durante el proyecto. Entonces, ese es el concepto básico. Los riesgos tienen formas de responderse diferentes dependiendo de si son positivos o negativos. Les doy algunos ejemplos de riesgos negativos. Los riesgos, por ejemplo, el riesgo de que el clima afecte el desempeño del equipo del proyecto o el riesgo de que haya un recorte presupuestal. Los riesgos son eventos sobre los cuales no tenemos control. O sea, por ejemplo, un riesgo no podría ser que el proyecto no termine a tiempo. ¿Por qué? Porque eso sí cae bajo nuestro control indirecto. Es decir, sí podemos generar una concatenación de responsabilidades que eviten... que el proyecto no termine a tiempo. Perdón, que eviten que el proyecto se demore. Y en caso ya estemos absolutamente seguros que no vamos a poder terminar el proyecto en un periodo determinado, entonces tenemos que cambiar el periodo del proyecto. Y esa es otra decisión completamente distinta. Pero no podemos asumir el riesgo de no terminarlo a tiempo si es nuestro proyecto. Entonces, esos no deben ser computados como riesgos. No debe ser el riesgo de que los miembros del equipo del proyecto no completen sus tareas. No, ese no es un riesgo porque está bajo el control del proyecto. Lo que es computable como riesgo es aquello que depende de voluntades externas a nuestro equipo del proyecto. Entonces, los riesgos negativos, por ejemplo, serían cambios políticos o cambios de decisión sobre determinados aspectos de nuestro proyecto, que un proveedor, por ejemplo, se equivoque, aún ahí nosotros tendríamos cierta capacidad de evaluación de lo que estamos recibiendo. Entonces, tampoco sería plenamente un riesgo externo, ¿no? Pero podría ser computable en la parte de responsabilidad que le concierne a un proveedor. Ok. Entonces, en términos generales estoy tratando de poner los primeros ejemplos de riesgos negativos. ¿Qué sería un riesgo positivo? Sí, un riesgo positivo muy típico, que siempre se ponen como ejemplo, es comprar la lotería. Yo, digamos, gasto un determinado monto, no sé cuánto cuesta, tal vez tres soles, un billete de lotería, y tengo la posibilidad de ganar una determinada cantidad de dinero que es grande, 500 soles, 1000 soles. Entonces, la lotería es un riesgo positivo. ¿Cómo se manejan los riesgos positivos en el proyecto? Después vamos a discutir un poquito, pero si quisiera empezar listando las respuestas que se dirigen. Entonces, un primer aprendizaje respecto a la gestión de riesgos es que todo riesgo identificado en el proyecto necesita una respuesta. Todo riesgo identificado en el proyecto necesita una respuesta. Y se necesita siempre identificar riesgos, porque si bien es cierto en la gestión antigua, se pensaba que un proyecto bien planificado estaba libre de riesgos, eso es absolutamente falso hoy en día. Ya se sabe que no depende de la habilidad profesional de los miembros del equipo de gestión de un proyecto. Simplemente vivimos en un entorno completamente, fuertemente, con alta incertidumbre, fuertemente dinámico. Entonces, no podemos asumir que no va a haber riesgos, es imposible. Entonces, lo que se propone es gestionar esos riesgos, generando respuestas a riesgos. Los riesgos negativos se responden de la siguiente manera. Evitar un riesgo es, bueno, tal vez un poco, acá necesitamos complementar un concepto que no hemos planteado todavía. El riesgo es equivalente al impacto multiplicado por la probabilidad. Entonces, vamos a, creo que necesitamos adelantar este concepto porque, de todas maneras, vamos a poner el texto completo para, vamos a adelantar este concepto porque es importante que entendamos que ambos factores, tanto el impacto como la probabilidad, tienen una especie de medición como para dar paso a la respuesta a este riesgo. Entonces, todo riesgo es un evento posible. Si algo, si ustedes ya identifican algo que de todas maneras nos va a pasar, eso deja de ser un riesgo para el proyecto. Entonces, el riesgo es una combinación de impacto y probabilidad. Yo podría tener un impacto generado, digamos, un impacto posible, un impacto potencial. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿dónde va a ser ese impacto? Entonces, el impacto en proyectos siempre será en el alcance. Es decir, sí, es posible que el propio estándar no lo diga tan claramente, pero el impacto siempre estará dirigido al alcance del proyecto. Es decir, el impacto es una posibilidad de reducir el alcance. Vamos a ponerlo allí. El impacto amenaza el alcance. Mientras que la probabilidad es más bien un concepto que podría ser histórico o proveniente de algún estándar. Entonces, en un momento vamos a ver, solamente quería adelantar este concepto de impacto y probabilidad, pero porque nos va a servir para poder definir las respuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a empezar por la primera, que es aceptar. ¿Qué quiere decir aceptar el riesgo? Quiere decir no tener respuesta. Es decir, no hacer nada respecto a un riesgo identificado. Entonces, tengo la eventualidad de que vaya a haber un sismo en el momento en que estoy construyendo una infraestructura. Entonces, no hago nada al respecto, no prevengo, no entreno a mi personal, no hago nada, simplemente digo, bueno, si pasa, pasa. Entonces, ese es aceptar el riesgo. Es un tipo de respuesta. Un segundo tipo de respuesta sería la mitigación del riesgo. Es decir, quiere decir cuando yo sí tomo alguna respuesta que me ayuda a reducir el impacto o a reducir la probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un almacén con productos inflamables y tengo la posibilidad de que ocurra un incendio porque tengo, no sé, el cableado mal hecho y podría haber un cortocircuito, entonces, la revisión del cableado o el reemplazo por un cableado nuevo es una forma de mitigar el riesgo porque a pesar de que no ha ocurrido ningún incendio, yo estoy tomando la decisión de que voy a reducir. En este caso, pregunta, ¿qué estoy reduciendo al cambiar el cableado de un almacén de productos inflamables? ¿Estoy reduciendo el impacto o estoy reduciendo la probabilidad? ¿Cuándo es más probable que se dé un incendio? ¿Cuándo los cables están viejos o cuando los cables están nuevos? Entonces, no estoy alterando ningún impacto. Es decir, si el incendio se da, efectivamente quemará todo el material combustible. No estoy haciendo nada para reducir esa extensión del daño, pero lo que estoy diciendo es, voy a prevenir, estoy reduciendo el número de opciones que puede tener ese incendio. ¿Por qué? Porque el incendio podría seguirse dando porque alguien tire una botella de combustible y prenda fuego, ¿no? Pero el incendio se dará. Entonces, ¿cómo sería reducir el impacto? Reducir el impacto sería, por ejemplo, reducir el volumen de material combustible en ese almacén. O instalar unas regaderas de polvo químico, digamos, que se activen en el caso de que detecten calor. Entonces, es mitigación. Mitigación, en el caso de preguntas de certificación del examen, por ejemplo, de certificación, sería reducir el impacto o reducir la probabilidad. ¿A qué se le llama transferencia del riesgo? El ejemplo típico es el de los seguros. Los seguros de vida, por ejemplo, transfiero el riesgo a cambio de un costo. Es decir, yo pago una cuota periódica y con eso, en el caso de que me ocurra algo, yo estoy cubierto por un determinado monto que no necesariamente va a ser igual a mi tributación, que por contrato y por riesgo, es decir, porque han calculado esa probabilidad de que pueda ocurrir, es decir, gracias a ese cálculo, se acepta, la compañía de seguros acepta un monto que cubrirá la reparación de ese daño en la medida de lo posible. O en todo caso, la cobertura de una póliza en caso del daño sea irreparable. Entonces, esa es transferencia del riesgo. ¿Por qué se llama transferencia? Porque ahí yo no corro solo con el riesgo. En el caso de no comprar un seguro, yo me roban el auto y yo tengo que o perder el auto completo o comprarme un nuevo auto con mi propia, o sea, haciendo un gasto absolutamente total de mi parte. En cambio, si compro un seguro por el auto, lo roban y recupero, qué sé yo, el 40%. Esa es transferencia del riesgo. Evitar el riesgo es desaparecer el riesgo de alguna manera, es decir, como el riesgo está entendido como la multiplicación entre impacto y probabilidad, evitar el riesgo significaría llevar impacto a cero o la probabilidad a cero, o a valores muy cercanos a cero. ¿Qué pasa cuando esa multiplicación entre impacto y probabilidad es muy alta o muy baja? Entonces, también se consideran ya no como riesgo, sino como premisas. Entonces, si un riesgo toma un valor demasiado alto o un valor demasiado bajo, ya dejan de ser riesgos y lo que se recomienda es aceptar que ese evento, que podría ser considerado como riesgo inicialmente, se está dando. Entonces, simplemente rápidamente vamos al concepto de respuestas en el caso de que los riesgos sean positivos. En el caso de que son positivos, obviamente, bueno, aceptar quiere decir no hacer nada. Mejorar quiere decir que yo puedo incrementar las condiciones para que ese riesgo positivo se dé. Por ejemplo, si he comprado un billete de lotería, puedo comprar un segundo billete de lotería. Compartir significa hacer un pacto con alguien, parecido al caso de los seguros, pero en lugar de decir, voy a pagarle a alguien para que mi pérdida sea menor, digo, voy a ofrecerle a alguien, voy a decirle a alguien que me brinde algún beneficio a cambio de que yo le comparta en caso del evento positivo se dé. Es decir, si yo estoy a punto de tener un negocio, yo le digo, ¿por qué no me prestas un poco de infraestructura de tus almacenes? Porque si el negocio sale, podemos ir a medias. Entonces, eso es compartir en el caso de un riesgo positivo. El riesgo positivo sería que yo salga elegido como proveedor para un... Y explotar significa garantizar que ese riesgo, digamos, en ese caso ya explotar significaría, si yo tengo una probabilidad de 90% de tener un impacto positivo en el alcance, entonces yo llevo esa probabilidad al 100%. Es decir, esos aspectos o condiciones que faltan, ese 10% de aseguramiento de que vaya a pasar ese evento, yo lo completo. Y entonces tomo las medidas para que eso efectivamente se dé. ¿Ok? Espero haber compartido con eso, este es el concepto más esencial de riesgo, especialmente en proyectos, y vinculado siempre a la respuesta a riesgos. ¿Ok? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o algún contraejemplo que se les haya ocurrido, de repente algún evento que piensan que no coincide con esto, ¿no? Todo bien. Genial. Entonces, esto es lo que en el estándar ponen un diagrama un poquito complejo. Lo vamos a entender después, pero digamos, a esto le llaman la matriz de probabilidad de impacto y considera el impacto positivo y negativo. Por ejemplo, a los riesgos positivos se les llaman oportunidades, a los riesgos negativos se les llaman amenazas. En este caso, este diagrama tiene un eje horizontal que denota, creo que es un... Lo vamos a ver en el diagrama siguiente, pero digamos, en este diagrama, hacia la derecha, del centro hacia la derecha son impactos positivos, del centro hacia la izquierda son impactos negativos, del centro hacia arriba son probabilidades. Entonces, lo que plantea el PMI lo vamos a plantear de una manera un poquito más fácil en esta otra diapositiva. Entonces, una forma sencilla de entender la matriz de impacto y probabilidad es planteándonos algunos cuadrantes diferentes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es los riesgos positivos los consideramos como probablemente altos, medios o bajos. Ahora, esto, en este caso estamos hablando de impacto. Y en este caso es impacto positivo. Y lo mismo entenderemos para el caso del impacto negativo. Solo que, obviamente, el orden es al revés, ¿no? Primero está bajo, medio, alto. Y en el caso de la... Esto sería el caso de la probabilidad. O sea, el eje positivo sería probabilidad. El eje I está al medio. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, hay un riesgo, hay un riesgo, voy a denotarlo por... Bueno, voy a ponerle un riesgo. Un riesgo que es negativo. Entonces, el hecho de que sea negativo, ya me hace ubicarlo en el cuadrante izquierdo. O sea, estoy hablando de un impacto negativo. Me dicen, ¿qué tan probable es que este riesgo ocurra? ¿Tiene una probabilidad baja, media o alta? Entonces, me dicen, es probable, es medianamente probable que ocurra. ¿Ok? Entonces, lo ubico en este cuadrante. ¿Y cuánto sería el impacto en mi alcance? Entonces, me dicen, sería un impacto muy alto. ¿Ok? Entonces, este riesgo estará en este cuadrante. El riesgo que... Vamos a llamarle, vamos a ponerle un nombre, el riesgo A. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle ahora... Vamos a tratar de dar ejemplos más reales, ¿no? Entonces, estoy instalando una plataforma de quejas y para eso necesito un nuevo servidor. El proveedor me está cotizando el servidor y es probable que el proveedor se demore en traer el servidor de fuera porque es un producto de importación. Pregunta. Dado que mi alcance es instalar una plataforma de quejas, la pregunta que yo les hago es, ¿la demora de un proveedor tiene un impacto positivo o negativo sobre la implementación de una plataforma de quejas? La demora en el transporte o en el transporte de importación de un hardware, de un equipo de hardware para la implementación de una plataforma ¿tiene un impacto positivo o negativo en el alcance del proyecto? Correcto. Entonces, el impacto negativo ya me pone en este cuadro. La pregunta es, ¿qué tan probable es que un proveedor se demore? ¿Es una probabilidad baja, media o alta? Media. Entonces, ya estoy en este cuadrante, estos tres. La pregunta es, si efectivamente se diera la demora de un proveedor, ¿cuánto impactaría en la implementación de la plataforma de quejas? ¿Bajo, medio o alto? Correcto. ese riesgo B también estaría en el mismo cuadrante. Entonces, de la misma manera, yo voy clasificando, digamos, un riesgo positivo, riesgo C, riesgo D, y de esa manera voy clasificando diversos riesgos. La pregunta sería, ¿qué pasaría si yo voy rellenando esos riesgos? Y la pregunta es, ¿las respuestas a esos riesgos requieren de un presupuesto o no requieren de un presupuesto? ¿Son gratuitas las respuestas a riesgos? ¿O implican inversión? Obviamente, cada respuesta implica un incendio, ya sea de esfuerzo, de dinero. Si yo quiero reducir la probabilidad de que un almacén se incendie o se dañe con un incendio, entonces, un par de extintores y los pongo en los dos extremos. Si quiero prevenir que un código tenga demasiados bugs o no sé cómo le llaman demasiados errores, defectos, entonces, yo hago una revisión del código o una revisión del código. Quiero evitar que pierdan datos, entonces, pongo dos o tres respaldos de los datos en previsión. ¿No es cierto? Entonces, la idea es que la forma de responder a los riesgos tiene un costo. Entonces, acá el planteamiento más importante es que yo no puedo, por ejemplo, vamos a decir que el presupuesto de mi proyecto es un monto X, digamos, vamos a poner que el presupuesto, eso lo vamos a hacer en un momento en un archivo Excel, pero quiero adelantarme un poquito, el presupuesto es igual a 130 mil dólares. Entonces, digamos que yo ya hice el presupuesto del proyecto. Entonces, ¿le respuesta está? ¿le respuesta Y ese presupuesto más respuestas no va a ser entender a los riesgos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto puedo aceptar el incremento del presupuesto si yo tengo determinados riesgos? O también la pregunta que puedo hacerme es, ¿cuántas respuestas puedo realmente implementar y cómo debo priorizar mis respuestas a los riesgos? Entonces, una primera lectura de esto es que tengo que tener cierta capacidad de priorización de mis riesgos. Entonces, lo que recomienda el estándar es que yo actúe por capas. Es decir, lo primero que debo afrontar es, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Los que están, voy a reubicar los riesgos simplemente por poner ejemplos. Entonces, si yo tuviera riesgos que están en los extremos, tanto positivos como negativos, ¿no es cierto? Entonces, esos riesgos que están en cuadrantes por encima de la curva, esos son los primeros riesgos que debo afrontar. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para responder a todos los riesgos. Y si la pregunta, si me hacen una pregunta de a qué riesgos debo responder primero, entonces tengo que responder a los riesgos que tienen más alto impacto y más alta probabilidad. ¿Suena racional? ¿No es cierto? Este, digamos, es bastante racional. Entonces, la siguiente capa tendría que ser un poco más abajo. Es decir, la siguiente capa sería aquellos riesgos que estén entre las dos capas siguientes, entre las dos curvas que estoy diagramando. Entonces, los riesgos que tienen un impacto medio, pero tienen una probabilidad alta. Entonces, y luego voy reduciendo las capas. Y entonces, los últimos riesgos en afrontar, es decir, si yo tengo ya riesgos que están, perdón, riesgos que están en esta zona donde tanto la probabilidad es baja como el impacto es bajo, y eso son los últimos que yo afrontaré. Entonces, vamos a concentrarnos temporalmente solamente en los riesgos negativos, que son tal vez a los que más habría que afrontar, debido a que el daño es mucho más... ...está como para discutir, pero los riesgos negativos generalmente un poco más de esfuerzo y rapidez. Entonces, ¿qué pasaría más bien si yo les planteo? Sí, ok. Es igual a la respuesta al riesgo A, igual a la respuesta al riesgo A. Si me encuestan igual, entonces, afrontar ganaría más. El beneficio de afrontar el riesgo B es mayor al beneficio de afrontar el riesgo A. Por lo tanto, por un principio de beneficio-costo, si las tres respuestas cuestan igual, yo tengo un beneficio-costo mayor al afrontar el riesgo B. La respuesta más cara hacia acá y, entonces, solamente me podré concentrar en los riesgos de más alta intensidad o del mayor, se le llama mayor valor esperado de riesgo a la multiplicación entre el impacto y la probabilidad. Ok. Esta metodología la podemos ver mucho más extensamente en el coaching. No voy a dedicarle mucho más a poco, pero es importante que la entiendan por qué. ¿Cuál es la importancia por ahora en este curso corto? Yo sí quería transmitirles el concepto básico de riesgo. Lo más importante es que no hay proyectos sin riesgo. Y lo segundo es que no hay respuestas sin costo. Entonces, las respuestas cuestan y la manera de razonar para saber cuánto puedo invertir en responder riesgos es hasta la extensión en la cual me rescaten una cierta parte del alcance que está en riesgo. Entonces, vamos a tratar de explicarlo un poquito en un archivo ex. Acá vamos a poder tener un poco más de posibilidades más rápidas. Entonces, para evitar desordenarnos, voy a elegir pantalla. El concepto es el siguiente. Si el presupuesto de un proyecto es, vamos a llamarle, 430.000 soles. Ok. El costo de respuestas, vamos a decir que sea de 40.000 soles. Entonces, ¿cuánto sería un presupuesto con respuestas? ¿Qué pasaría si yo no implemento respuestas? Y el riesgo total, hemos dicho que es impacto multiplicado por probabilidad. Vamos a decir que el impacto sea de un 45% del alcance. Y que la probabilidad de que esto ocurra sea del 30%. ¿Me están siguiendo? Entonces, si el riesgo es la multiplicación del impacto por probabilidad y todo lo estoy vinculando al alcance, entonces, la multiplicación de impacto por probabilidad será 13.5% del alcance. ¿Y cuánto es 13.5% del alcance? Lo multiplico por el alcance original y es 58.000 soles. Entonces, ¿qué está en riesgo? Este es un eventual daño, digamos. El eventual daño es que ya no voy a obtener el total del alcance, sino que estoy poniendo en riesgo una fracción del alcance que es equivalente. Ojo que no estoy, claro, en otras palabras, gastaría 430.000 soles, pero perdería 58.000, o sea, para reparar, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Para reparar lo que los riesgos me afecten, tendría que, dada esta probabilidad y dado este impacto, tendría que reponer 58.000 soles adicionales. Entonces, lo que pongo en riesgo al no hacer nada es 58.000 soles, y no podría terminar mi alcance. Entonces, la pregunta es, si la respuesta a esos, para rescatar esos 58.000, es decir, para que yo logre el 100% de mercancía, si la respuesta me cuesta 40.000 soles, ¿gasto o no gasto los 40.000 para poder rescatar los 58.000 soles, el valor equivalente a 58.000 soles? ¿Gasto o no gasto? La pregunta es bastante sencilla, ¿no? ¿Gasto 40.000 soles para evitar la pérdida de 58.000? Correcto. ¿Por qué? Porque vale la pena el rescate, vale la pena gastar hasta un poco menos. Entonces, esto, algunos gerentes incluso le ponen un grado de tolerancia, ¿no? Entonces, hasta podría ser cuanto menos que el costo del eventual daño puedo gastar, ¿no? Entonces, acá hay un margen que debería tener, pero vamos a entender el concepto tal cual. Entonces, la respuesta sería, digamos, la conclusión de esta parte de riesgos, no quiero abundar más allá de esto, pero la razón por la cual necesitamos entender el concepto de riesgo es porque afecta al alcance y no es, digamos, las decisiones son dinámicas en función del equilibrio que yo logre. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estas respuestas subieran a 75.000 dólares, 75.000 soles? Bueno, primero, que mi presupuesto va a subir, ¿no? Y segundo, que ya no valdría la pena rescatar 58.000 soles gastando 75.000 soles, ¿no? Y eso ocurre prácticamente para cada riesgo. Y otra observación más específica también y la razón por la cual sí quiero que no confíen ciegamente en lo que el estándar recomienda, porque ¿qué pasaría si, ok, tengo un par de riesgos acá arriba en la primera franja, ¿no? Pero acá tengo el riesgo F, G, H y J. Un montón de riesgos que si bien es cierto son pequeños riesgos, la sumatoria de estos riesgos puede que pese más que estos riesgos. Entonces, esta es otra cosa que vamos a ver en el coaching, que es cómo realmente hacer políticas de respuesta a los riesgos que no nos dejen fuera de carrera solamente porque seguimos al pie de la letra un estándar, ¿no? Entonces, eso también quería, no quería dejar de compartir con ustedes una comprensión un poquito más integral. Entonces, después el estándar también nos habla de que en paralelo a la estructura detallada del trabajo tenemos que generar una estructura detallada de riesgos y que tenemos que tener sistemas de gestión de riesgos y eso es lo que nos permite una gestión integral del proyecto, ¿no? Entonces, solamente para poder tener el panorama completo, si se ve correctamente el diagrama, acá lo que estamos proyectando es solamente un enfoque de los procesos. Recuerden ustedes, deben recordar que los procesos son azules, los elementos del estándar son amarillos, entonces todos los procesos, aquí están detallados los procesos de gestión de riesgos. Vamos a empezar con aquí, la planificación de la gestión de riesgos. El 11.1 es la planificación, ¿de dónde viene la planificación? Orientada por el acta de constitución del proyecto. Entonces, luego viene a plasmarse en la planificación, vamos a concentrarnos en las salidas, ¿no? La secuencia simplemente, la planificación de la gestión de riesgos, lo que nos da es un plan de gestión de riesgos, ese plan de gestión de riesgos entra a analizar el análisis cuantitativo de riesgos y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Es decir, lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver hace un rato, es que necesitamos generar respuestas, planificar respuestas, que actualicen el cronograma, el presupuesto, el diagrama de recursos humanos, es decir, la existencia de los riesgos, que está por aquí, la identificación de riesgos, que es consecuencia del plan de gestión de riesgos, el identificar riesgos nos permite tener un registro de riesgos, el cual nos permite hacer dos análisis, el análisis cualitativo de riesgos y el análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo nos va a permitir actualizar los documentos, el análisis cualitativo nos va a permitir hacer una actualización de las decisiones organizacionales para poder enfrentar los riesgos. Entonces, el siguiente proceso es la planificación de respuesta. La planificación de respuesta tiene que también actualizar el plan para la dirección del proyecto y finalmente el registro de riesgos también activa el control de los riesgos. Entonces, en realidad este control de riesgos debería llamarse control de riesgos y respuestas, pero bueno, se llama control de riesgos y lo que garantiza, más allá de los procesos comunes, es actualizar las solicitudes de cambio. Es decir, básicamente lo que se logra al controlar los riesgos es que la información sobre el desempeño del trabajo se actualice porque necesitamos, por ejemplo, hacer previsiones en la forma como se va a trabajar bajo determinados riesgos y lo otro es que necesitamos hacer cambios si es que esas previsiones no son suficientes. Entonces, a esto se refiere la… no solo vamos a tener que implementar respuestas, sino que si esas respuestas son muy costosas, entonces tenemos que cambiar la configuración del proyecto para poder enfrentar los riesgos sin ese enorme sobrecosto de inversión en las respuestas. Entonces, esto será algo que lo volveremos a analizar en el coaching, pero ya tendremos un aterrizaje personalizado con cada uno de sus proyectos. Ok. Bueno, lo siguiente, no sé si hay preguntas hasta aquí, pero el siguiente tema ya está relacionado más bien a la integración, cómo reaccionar cuando tenemos varios proyectos. Y para eso vamos a usar el mismo concepto de QFD. Entonces, dejo un minutito para ver si es que tienen alguna pregunta respecto a la gestión de riesgos, que es el siguiente tema que hemos cubierto. Creo que era importante transmitir ese concepto. Entonces, ustedes recuerdan que hemos visto la herramienta de QFD, entonces, esta herramienta la habíamos visto con componentes, ¿no es cierto? Entonces, exactamente lo mismo, cuando ustedes, ustedes como jefes de informática o de las oficinas de tecnologías de información, lo que tienen en manos son operaciones del gobierno regional, operaciones de soporte informático, operaciones de actualización de la gestión de la información o de sus tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, como tienen a cargo operaciones, es obvio que van a tener varios proyectos en paralelo. Entonces, algo que yo quería compartir con ustedes, obviamente es solamente a nivel introductorio, porque no vamos a poder verlo en detalle, pero sí quería compartirlo, empezar a compartir por lo menos el concepto, es cómo manejar una situación con varios proyectos y a qué variables dedicarse para no generar tampoco una sobrecarga de preocupación inútil, ¿no es cierto? Si es que nosotros manejamos toda una cartera de proyectos y es a donde está dirigido también este curso y el coaching, es a poder facilitar la gestión conjunta de varios proyectos y que podría ser muy compleja y entonces lo que quiero apuntar es a que no necesita, o sea, podría mantenerse como compleja, pero tiene herramientas para poder enfrentarse, ¿no? Entonces, el concepto es que yo manejo varios proyectos. En este caso estoy poniendo proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente otro aspecto del proyecto 1 y 2. ¿Qué quiero graficar con esto? Es que los proyectos, tal como hemos visto hace unas sesiones, impactan diferentes valores de eficacia, excelencia y eficiencia de las operaciones, pero cada proyecto tiene un monto. Y acá podríamos complicarlo incluso poniéndole un riesgo de cada proyecto, un nivel de riesgo de cada proyecto. No vamos a hacerlo en esta oportunidad, pero podríamos ponerle el riesgo y le estamos poniendo la duración del proyecto. Entonces, acá por ejemplo, solamente como ejemplo, ¿no? El proyecto 1 dará un incremento de eficacia a la operación identificada gastando un monto representativo de 2.000 y se ejecutará durante 2.000. El proyecto 2 elevará 4 puntos de excelencia, gastando 5.000 unidades monetarias y durando 3 meses. Pero ojo que, por ejemplo, el proyecto 1 incrementa 3 puntos de eficacia, pero también incrementa 3 puntos de excelencia, pero gastando otro presupuesto. O sea, ¿cuál sería el presupuesto total del proyecto 1? Sería 6.000 unidades monetarias. ¿Cuál sería la duración total? No sé si se puede hacer en paralelo, pero por ejemplo, si se pudiera hacer en paralelo estos dos aportes, entonces mínimamente el proyecto 1 duraría 4 meses. 4 y en paralelo 2 me da un total de 4 meses efectivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta cuando tengo que tomar decisiones respecto a los proyectos? Vamos a decir que tenemos nuestro toque presupuestal es de 10.000 unidades monetarias. Pregunta. ¿Se puede, dado el toque presupuestal, y esto es para un año, vamos a decir que es para un año, la pregunta sería, ¿se podrá hacer todos los proyectos listados en esta tabla? Dado que nuestro toque presupuestal anual es de 10.000, podremos, y acá tenemos el total del presupuesto de todos los proyectos, ¿podremos o no podremos ejecutar todos esos proyectos? Obviamente supera el toque, entonces por acá hay una primera restricción. Ya tenemos que hacer una priorización. La pregunta es, ¿cómo hacemos esa priorización? La otra restricción es que esto totaliza 19 meses y supera largamente los 12 meses de año. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo priorizar los proyectos? Y nuevamente aterrizamos en los niveles de línea base de eficiencia y excelencia. Entonces, nuevamente tomaremos si la línea base de eficiencia, eficacia, eficiencia y excelencia es digamos 2, 3, 2. Mi máximo valor en cada uno es 5. Yo lo que quiero es llegar al menos a 3, 3, 3. Y quiero, mi meta al final del año es que mi eficacia, eficiencia y excelencia de mis operaciones sea de al menos 3 para todo. Entonces, ¿qué proyectos deberé priorizar? Acá lo estoy haciendo muy sencillo, ¿no? Pero, ¿qué proyectos deberé priorizar? Obviamente, aquellos que, donde hay un salto necesario. Mi salto necesario, en este caso es 1, en este caso es 0, en este caso es 1. Entonces, priorizaré, de acuerdo a mi diagramación estratégica, los proyectos que debo priorizar son aquellos que me den saltos de eficacia o excelencia. No debo priorizar aquellos que me den saltos de eficiencia, porque no tengo una brecha de eficiencia en mi plan estratégico. para esa operación. Entonces, los proyectos que me dan eficiencia son el proyecto A3, el proyecto A4, el proyecto A2 como una parte, estos son los que me dan eficiencia. Entonces, fíjense como solamente por la observación de los saltos necesarios, ya estoy descartando el proyecto A3 y el proyecto A4. Debería incluso descartar el proyecto A2, pero eventualmente podría compensarse su aporte en excelencia. Ahora, con los proyectos que me quedan, lo que necesito hacer es una ponderación de beneficio-costos, cuáles me brindan el cierre de brecha necesario para este salto que yo he diseñado para mis operaciones. Entonces, eso en realidad es bastante a lo que hemos explorado con el concepto del cuadro de QFD para los componentes de un proyecto y lo que les recomiendo hacer en el coaching sería seleccionar un listado de los proyectos más importantes que estén en camino, pero también adicionarle proyectos que podrían venir, cosa que durante el coaching podamos hacer un análisis de beneficio-costo también para la cartera futura de proyectos o por lo menos dejar montado unos ciertos criterios que son bastante sencillos de calcular pero ya montado una metodología de beneficio-costo bastante medible, ¿no? para que ustedes puedan hacer sus selecciones. Entonces, dicho eso, lo único que restaría informar es yo ya tengo mi pasaje comprado para la semana del 4 de abril me parece que es semana santa ya el día 28 de marzo pasada la semana sí pasada la semana el día 28 de marzo yo estoy llegando al me parece que es a Chiclayo entonces empezamos con Tumbes el 29 el 30 con Pibra el 31 con la en Valleca el primero con la libertad y tenemos cuatro horas de trabajo de coaching presencial en esa semana con cada región y cuatro horas en la semana siguiente salvo que alguna región prefiera pasarlo todo a coaching a distancia pero por lo que veo este creo que es prioritario trabajar de manera presencial la idea es que yo los acompañe durante esas cuatro horas a la generación de herramientas conjuntas de manera que el know-how de cómo implementar estas herramientas a los proyectos concretos se quede con ustedes no voy a ir a solamente trabajar yo individualmente porque si no no quedaría el know-how adecuado para ustedes entonces es prioritario que trabajemos en conjunto entonces esas cuatro horas por supuesto que puedo yo ayudar y apoyar a tomar decisiones o desarrollar herramientas con ustedes pero tiene que ser en conjunto con ustedes y no tengo ningún problema en compartir las exigencias del trabajo en donde nos enfoquemos entonces si les pido que por favor coordinemos antes necesitamos tener lo más antes posible yo voy a pasar los formatos los formularios necesarios pero les pido por favor que los respondan los formularios de carga de información básica acerca de cada proyecto que han seleccionado o cada portafolio y las herramientas que ustedes han priorizado de acuerdo a lo que hemos visto en el curso entonces esto irá a modo de encuesta pero si es importantísimo que aprovechemos lo más posible el tiempo que tengamos de trabajo presencial porque salvo que sea una decisión de ustedes y yo me atendré a lo que ustedes decían pero creo que sería más aprovechable mientras más horas presenciales hay entonces tenemos un total en esas dos semanas entre el 28 de marzo y el 8 perdón el 8 de abril en total con cada región 8 horas de trabajo y tenemos 7 horas adicionales a distancia con cada región en donde podemos compartir ya sea durante esas semanas o posteriormente durante las dos siguientes semanas algunas consultas revisión de herramientas que hayan preparado ustedes etcétera para poder aterrizarlo en proyectos reales ok entonces no sé si hay preguntas tanto tanto en torno al al tema como en torno al coaching que necesitamos realizar de herramientas que tenemos de mejorar la capacidad de agilidad y destreza en herramientas. Este curso es complejo, este proyecto nuestro, porque tiene dos objetivos que podrían ser bastante dispersos. Uno que es introducirlos a un enfoque estandarizado de gestión de proyectos, por lo tanto, por supuesto que este curso les va a servir como base para cualquier preparación complementaria que hagan para un examen de certificación, pero al mismo tiempo queríamos que sea, también por conversación con ustedes, queríamos que sea un curso y un coaching que aterrice estos conceptos a proyectos reales. Entonces, como tiene ese doble objetivo es un poquito complejo, pero espero que haya servido para que empecemos este intercambio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Gracias.